buenas tardes vamos a hacer un rápido y breve unboxing de la nueva navaja con slinger o con slinger y ya volvemos a abrirla con la pantalla es la primera navaja moderna que hace Jack Wolf & Knives y ya volvemos a abrirla con la pantalla aquí está esto como siempre su gunslinger ah miren Ranger Eye gracias profe aquí viene el buster creo que es la parte del buster este evidentemente también debe de traer su 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 estampa aquí está Chulada Bueno, es más complicado Hacerlo con una cámara Aquí en vivo Pero ya vieron como Como opera fácil Super fácil Bueno Gracias